Si te acercas hacia el sur y ves Que todo sea nublador Que el hoy se vuelve igual que ayer Que nada amor me ata Si te asomas hacia el sur y ves Que vuelvo solo por volver Que traigo seca la ilusión Y llena la nostalgia Es que el amor partió Envuelto en otro fuego Envuelto en otra luz Envuelto en otras alas Es que el amor huyó Sin importarle nada Ayer se me escapó Del vientre a la garganta Si te acercas hacia el sur y ves Que voy corriendo hacia tu luz Que arranco flores del jardín Y te las pongo en casa Si te asomas hacia el cielo y ves Que aparto nubes con mi flor Que nada se oscurece amor Y el corazón arrastrarás Es que el amor quedó Envuelto en tu camisa Dejando mi sudor Jugando en tu repisa Es que el amor quedó Los sueños y las risas Hablando del amor Te olvidas de la prisa Si te acercas hacia el sur y ves Que dos y dos Son más que tres Es que el amor quedó Envuelto en tu camisa Envuelto en tu camisa Dejando mi sudor Jugando en tu repisa Es que el amor quedó Los sueños y las risas Hablando del amor Te olvidas de la prisa Es que el amor quedó El amor quedó Es que el amor quedó Es que el amor quedó Durante un amor quedó El amor quedó Es que el amor quedó Es que el amor quedó Es que el amor quedó